¡Nada es eterno! Nada dura para siempre. Nothing ever lasts. Nothing ever lasts. Ahora veamos la pronunciación figurada. Nothing ever lasts. Nothing Nothing ever Nothing ever lasts Great! Once more Nothing Nothing ever Nothing ever lasts Entonces, ¿cómo se dice nada es eterno, nada dura para siempre? That's right! Nothing ever lasts ¿Y esto quiere decir? Good job! Nada es eterno, nada dura para siempre See you next time! Bye las ganas Have a great day, and see you next time Bye-bye, I'm sparking this season